El senador del Partido Comunes y ex miembro del Secretariado de las FARC, Julián Gallo, ha lanzado fuertes críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, cuestionando su falta de acción en la redacción de condenas durante los siete años que han transcurrido desde la firma del Acuerdo de Paz. Ese es uno de los cuestionamientos que nosotros le estamos haciendo a la jurisdicción. La obligación de los Estados de que una vez firmado el fin de las hostilidades entre los contendientes, el Estado está en la obligación, es decir, no es si quiere, es una obligación a la luz del derecho internacional conceder la más amplia amnistía posible. Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, cuando era guerrillero de las FARC, habló sobre la necesidad que tienen todos los colombianos de que el proceso violento termine. También compartió la respuesta que les envió el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, ante una carta con preguntas sobre la cantidad de resoluciones emitidas en los siete años que la entidad lleva funcionando. A la fecha, la excepción de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz no ha dictado sentencias. Ninguna. Siete años. Las declaraciones del senador sucedieron después de que el pasado viernes la JEP comunicó que no tenía potestad para juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, por el que se investiga la posible implicación del miembro del último secretariado de las extintas FARC, Rodrigo Granda. Lo que estamos exigiendo es que se cumpla, y que se cumpla es que avancen en las sanciones, no como se ha querido presentar que es que nosotros estamos asustados porque nos van a nacionar. No es cierto, nosotros creamos esa jurisdicción, nosotros participamos en la redacción de ese acuerdo que tiene incluidas de manera explícita las sanciones. Lo que estamos pidiendo es cúmplase, sancionenos, pero sancionenos de acuerdo a lo que está establecido en el texto. Gallo solicitó contundentemente que avancen y que se pongan las sanciones y se muestren los resultados.